. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa? Sergio Llull, ¿no? No. No, no, no. A los atletas de élite que han dado gloria a este país, está feo trolearles. Te voy a decir una cosa. ¿Qué ha costado a dos niños? Te digo una cosa. No me parece tan alto. Lo he visto y no es tan alto. No es tan alto, ¿eh? Te digo otra cosa, ya bajito. Se ha quedado ahí, para escuchar lo que decía. Se ha quedado ahí. ¿Está ahí, Sergio? Creo que sí que está ahí. ¿Está ahí, Sergio? ¿Me has troleado o no? No, no. ¿Seguro? Ha dicho que a tope, que qué buena escolta. Altísimo. Eres altísimo, Sergio. Tópeco. Hasta luego. Nada, nada. Nada, nada. Sin chistes, sin chistes. No es margasol, pero me pone a bailar. No, no. Madre mía. Mete una hostia y te pitan los oídos como si saliese de apnesia. Madre mía. Como si acabara de hacerse un marinismo. La descompresión. La descompresión. Vale, ¿qué? Bueno, la niña. Mira, uniendo todo. Sí, joder. La mía. Tú has intentado... No me mientas. ¿Has intentado hacer esto alguna vez en real life? Yo... Pero fallando, claro. Vale, vale. ¿Cómo está la niña? La mía. Está viva, está bien. ¿Viva todavía? Lo de siempre. Y ahora, la verdad, viene con unas actualizaciones casi diarias. ¿Qué te trae ahora? Cada día hace una cosa nueva. Traigo tres novedades de una semana para otra. O sea, en esta actualización de Filmware de esta semana te ha ido tres novedades. Es cosas nuevas. Es que es la hostia. Hay que darle a actualizar cada noche. Claro. Vale, cosa que hace nueva. Una, se baja del sofá. ¿Sola? Sola. ¿Pero con intención o dejándose caer? No, dejándose caer ya ha caído varias veces. Es decir, eso ha avanzado. Eso ya lo hacía. No, pero ahora lo hace... Es decir, para ella el sofá era barrera natural. Ha caído un par de veces y... Sí, sí. Y ahora escurre culo primero y se baja, ¿eh? Que no tiene un año, ¿eh? Joder. Que hace un año no existía la niña. La hostia. La hostia. No estaba ni en fase beta, ¿eh? No estaba... Hombre, estaba ya un poquito... En fase beta, sí. En fase beta, sí. Y luego se... Pero un momento, un momento. ¿Se baja del sofá y qué hace? Porque no anda, ¿no? No, pero está a punto. Pero ya va buscando cosas a las que asirse y va haciendo un poquillo el monete. O una de las cosas que hace cuando se baja del sofá, se pone detrás de las cortinas y tú le dices, ¿dónde está Julia? Y ella hace... Sin más. Un poco como ha hecho la ultraderecha en Andalucía. ¿Dónde está la ultraderecha? Aquí. Molaría que la rueda de prensa de Abascal de ayer fuese así con un telón. ¡Hola, hola! ¡Mono, fuera! Sí. Y tercera cosa es que si le dices... ¿Qué hace la vaca? Tú le dices... Julia, ¿cómo hace la vaca? Y ella hace... Es decir, no bien del todo. Eso te voy a decir. No te crees que hay una vaca en casa. ¿Sabes? Bueno, hace buh, no hace muh porque en checo no es muh, es buh. ¿La onomatopeya de vaca en checo? La onomatopeya cambia, ¿eh? Que es buh, que yo creo que no hacen buh las vacas. No hacen buh las vacas. A lo mejor las checas sí, pero... ¿Qué dicen los checos, hombre? ¿Eh? Buh, buh. Hombre, no. Pero de todas formas, esto me ha hecho pensar. Este es el trío de cosas que te digo. Lo de bajarse, sobre todo, está muy bien, pero... Que aprenden cosas que no sirven de nada para la vida. Es decir, la vaca realmente es absurda. Sí. Nunca va a tener que comunicarse con una vaca. Sí, hombre, si eres de una tribu, eh... Hombre, si esto es... O algo, claro. En un prado, en Asturias, si fueseis ganadero. Si eres padilla también, a lo mejor, pues... Claro. Buh, ¿sabes? O lo que sea, pero... Sí, sí. Que tendría que aprenderle... Eso es por las canciones. Tendría que aprenderle, por ejemplo, eh... Julia, ¿cómo hace...? Porque le digo, Julia, ¿cómo hace la vaca? Y ella hace... Tendría que decir, Julia, ¿cómo es la clave de la wifi? Claro. Ahí sigue. R minúscula. R minúscula. Cuatro. Cuatro. No sé si es cero o eso. No sé si es uno o L. O L, es que siempre... Dificilísimo. Bueno, pues estas las actualizaciones ya... Bueno, a partir de ahora va a ser la hostia, eh. Claro, es que ahora creo que coge un ritmo muy bueno, ¿no? La velocidad, vamos, hasta... Tuve una época. Tuve una época. ¿Qué meses fueron los de menos actualizaciones? De dos a cinco, igual. De dos a cinco, la verdad, que nada. Este viene... Era como la alta de la media, que no pasó nada. Ahí sí, está crudo y de repente se dispara. Está entrando la revolución industrial, eh. Sí, sí, exponencial, exponencial. Y ya ahí hasta que se engancha la droga de mayor. Que cuanto antes... Pues mira, cuanto antes empiece mejor. Y ya vamos directamente al mindfulness. Hoy prácticamente el consejo, que se entiende muy bien. Vale. Me metéis la reverb, si queréis. Hola. Hola. Sí, hola. Una reverb especialmente robótica, oye. Sí, está un poco... Sí, dura. Hola, sí. Hola, soy Susana Díaz. Y quiero un abrazo. A ver, venga, la frase ya directamente. Vale. La frase es... La vida es una caja de cojones. Nunca sabes quién te los va a tocar. Aplausos. 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 No necesita... He tirado un poquito de parafraseando Forrest Gump. Sí, sí, sí. Se entiende claro, referente. No hace falta explicarlo más. No tengo que sacar un libro y engañar a la gente. No, no. Está bien esta. Está bonita, eh. Sí. Y ya está. Y chimpum. En cero. De Movistar Plus. En cero. De Movistar Plus. No. No.